Yo de verdad les agradezco mucho su interés. Marina de Tavira y Diego Luna fueron captados hace un par de semanas dándose un beso en la boca. Y hace unos días nuevamente ambos fueron vistos en Querétaro juntos. Pero existe un genuino romance entre ambos. Fue justamente la pregunta que le hicimos a ella a su salida de la obra Tom Paine, de la cual fue madrina de fin de temporada. Sin embargo, la crisis evitó confirmar o desmentir la relación con Diego y en consecuencia el rompimiento con Rafael Sánchez Navarro, quien habría sido su pareja durante varios años. Hola Marina, ¿cómo estás? Oye, preguntarte por Diego. Perdóname, Liz, perdóname. Muy preguntarte por Diego. Sí, es verdad, le agradezco muchísimo su interés, pero voy a irme. Gracias, de verdad. Realmente queremos saber eso, nos hemos visto juntos últimamente. Sí, hay un romance. Hay un romance, Marina. Marina, quizás es muy difícil esto. ¿Por qué no decirlo y desmentirlo de una vez que no es verdad? No, mejor está tocando este tema, Marina. Marina, me han permiso, perdón. No, es verdad, nada más desmiéntelo. Marina. Yo de verdad les agradezco mucho su interés, pero vengo a hablar de una obra de teatro muy bonita que acabo de ver y lo demás es mi vida personal y les agradecería mucho que me dejaran pasar. Es difícil, Marina, perdón, para ti, tú eres una criminada. Bajada, bajada, bajada. Tu carro está a la izquierda. Cuidado con la cámara. Marina, estoy en el descándalo. ¿Cómo podría picar? No, no, pues ya no. ¡Cuidado! Con Diego Luna, ¿existe alguna amistad? Les agradezco el interés que tengan en mi vida. Ey, 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 ¿qué? ¿Tú estás bien, Marina? Marina, ¿qué le puedes decir? Gracias. Oye, los niños juntos. ¡Miradía de Allende! ¡No, no, no, no! ¡Pasan! ¡Shh! 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 ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle click! ¡Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos! Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos!